Ejército TV, todo por la patria. El 31 de octubre de 2019, en el Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se realizó la segunda gala cultural Somos Hijos del Maíz, en el marco del cierre de la Jornada Patria, la que se desarrolló en el periodo de agosto a octubre de 2019. En la actividad hizo acto de presencia el director del Colegio Latinoamericano General de Brigada en Retiro, Juan Alberto Molinares Sustado, acompañado de maestros y alumnos del Centro Educativo. Estas actividades son de vital importancia para nosotros, y hoy que la estamos concluyendo con el lema, Somos Hijos del Maíz. Ese lema, Somos Hijos del Maíz, no es más que el reflejo de la lucha ancestral, de que esta Nicaragua y los nicaragüenses, que sobrevivimos luchando, con maíz, con chicha, con nacatamales, eso refleja la lucha y la nicaraguanidad, y esos valores son para nosotros retos en nuestra educación, en este colegio, y más aún, que es un colegio de nuestra institución militar. En la Gala Cultural participaron el Cuerpo de Música Pedro Cabrera Cabrerita, del Ejército de Nicaragua, damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Abado, la Banda Municipal de la Alcaldía de Managua, la Orquesta Juvenil del Teatro Rubén Darío y el Gran Ballet Quetzanahua. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas, ¡Todo por la Patria!